Cariño, que si internet, que si lo vendo yo en un plis plas, seis meses, seis, tres bajadas de precio y nada. Mira al vecino, le amó y en un mes vendido. Ya te lo dije. Llamad a un piso, llamad a un piso, llamad a un piso. Ya sabes, si quieres vender tu piso al mejor precio, llamad a un piso, llamad a un piso, llamad a un piso.